Música Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Desde el micrófono les habla Megatrash 360, más conocido como Predator Y sean bienvenidos a un nuevo y emocionante capítulo de Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest Sí, bueno amigos, les gustaba que dijera así Y en el capítulo anterior llegamos a Crocodile Countdown Y terminamos el primer nivel que es Hothead Hop Y en este capítulo continuaremos, pero antes les quiero mostrar que es esto Gloombas Kios, que salió en el capítulo anterior, pero no sé si alguien se dio cuenta Pero bueno, y aquí hay un imbécil, que es un macho vikingo, sí Con una hueá de espinas, pues hueá en el hueón de degustar el sábado masoquismo, no sé Bueno, esto después, mucho después lo vamos a ocupar Algunas personas sabrán para qué, otras para no Otras no sabrán, pero bueno Ahora yo pondré, fight him, sí, porque quiero Y por qué se cortó tanto Yo quiero fight him, quiero fight him No, no querías Fight him Ah, sí, no podemos pelear con él Nos hace mierda Muy bien, sí, vamos al siguiente nivel Y sí, este ya está completo Ahí ven su signo de interrogación y su moneda de K Y vamos con Cannon's Claim Muy bien Un nivel Que no es mucho de mi grado Sí, no, el nivel es bueno, pero Los barriles, tengo un trauma con los barriles Bueno Primero que nada, vamos a ir por el primer bonus Que está aquí, sí Yo me acuerdo, muy bien Que es Find the token Muy bien Encuentro la puta moneda Y... Acá está la moneda de K, sí Como ven Eso, ahí les hablaba de la dificultad del juego De que... Ven la moneda de K está en un bonus ¿Quién se lo iba a imaginar? Y yo por qué cambié a Dixie Si yo lo único que tengo que hacer es Tomarla Y hacer esto ¡Puta! ¡No! ¡Eso no! Bueno Algo así, pero Eso ¿Ven? Igual sirve No es necesario andar cambiando carro Pero no importa por qué tenemos la moneda número 15 Moneda Kremlin, si no me equivoco Así... Se llaman Mi amigo The EpiFine me dijo Y él sabe bastante de este juego Yo... Sabía que se llamaban así Pero... No está muy seguro Pero él me lo... Me lo aseguró Por así decirlo Saludos The Epi Si estás viendo este video Que yo sé que también te gusta mucho este juego Igual que a mí ¡Los amotados! ¡Está imbécil! Que todos solo se pueden matar con barriles Ya saben Porque... Si lo... Si lo pisamos Simplemente se enoja ¡Y NO! ¡No! ¡Aaah! ¿Ven que tengo un trauma con los barriles? ¡Tengo un... ¡Me caigo mucho! Soy muy loco para jugar en... En los barriles ¡Muere el ratón! Como... No sé calcular bien ¡Muy! Bueno... Soy... Muy torpe Para jugar en estas cosas ¡Los putas de cumbio! Sí Si algunos se acuerdan que yo le decía así en mi... Let's play anterior No sé si se acordarán No lo sé Y yo no sé si iré a esa nivel ¡Ulaaaaaaah! Me mataron Genial Pero bueno No solo para esto Sí En este nivel Hay tres bonus Si mal no me acuerdo No me acuerdo No sé si me vaya acordando Donde estén todos Ahí mientras vaya pasando el tiempo Me voy a ir acordando Se supone ¡Oh puto! Bueno igual lo maté ¡No! ¡¿Qué fue eso?! ¡Yo le pegué! ¡Ah! Puto juego Ok Bueno Ya que Por lo menos todo queda guardado Se supone Eh... Sí Yo creo que todo Todo se queda guardado Si la moneda de cae Y el bonus que saqué Ya se quedan guardados Así que No tengo que volver a hacerlo Y vamos a matar ¡Este imbécil! Puto caro de chancho ¡Ah! ¡Maldito! Y Acá se respawnen todos los enemigos Obviamente Porque no me he llegado a la mitad Del nivel Ni nada Y muero ¡Pu! ¡Ahhh! ¿Por qué? Sí Ven ya empezó el fail En este puto let's play Y no Yo no voy a ir de nuevo para allá Porque ya Hubo un fail Y no quiero otro Y ya estoy Con un puro Mono Así que No quiero quedarme No quiero quedarme sin uno De nuevo ¡Estoy imbécil! ¡Maldito! Y aquí está el puto Pata de cumbia Que me mató ¡Maldito! Sí Yo hice eso Y yo le pegué Así que no me van a decir que no A ver No pero ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Es en serio? ¿Juego? ¿Es en serio? Tercer capítulo Y ya estamos con muchos fails ¿Por qué? Ay les dije Tengo un trauma con estos barriles Soy muy torpe para jugar Aquí Soy muy acelerado Sí Me gusta hacer las cosas muy rápido Y yo no soy Ningún pro Ni nada En este juego Para hacerlo No sé qué me pasa Debe ser la hora ¿Qué hora hay de todo esto? Ah van a ser 3 celos 10 Todavía hay tiempo Para carretear Sí Hoy no salí a ningún lado Es un día sábado De hecho este fin de semana Me quise quedar en casa Porque No sé Me siento Hogareño No No quise salir Tengo ganas de descansar No tuve una semana agitada Para nada Pero tengo ganas de descansar Me siento cansado No sé por qué Si no he hecho nada Hay veces que No sé si le ha pasado Pero hay veces que yo me He sentido así Como ahora Por ejemplo Pero no sé Ya que Muy bien Estamos en la mitad Y vamos a matar a la puta abeja Abeja de mierda ¡Pero! Ven si Tengo que quedarme callado Para concentrarme bien En estos barriles Les tengo Mucho miedo Miedo Cuidado con los Kamikazes que también Me caen mal Y no maté A la puta abeja Bueno Vamos a esquivarla Porque yo creo que no somos nada ¡Sí! Muy bien Y acá Está El otro bonus ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Qué maricón! ¡Oh! Maldito Kamikaze ¡Mierda! Muy bien No sé qué A ver Vamos Muy bien ¿Pudos kamikazes ¿Vieron cómo me troleo? ¡Qué maricón! Muy bien Fyder token Segundo bonus Falta uno más Y aquí Ah, puros barriles Pero no hay enemigos Así que es fácil Lo que me cuesta aquí Es calcular En estos putos barriles Soy Muy tonto Para jugar en esto Ya les dije Y se los he dicho muchas veces ¡Muy bien! Ya tenemos la moneda Número 16 De este puto juego Muy bien Hasta el momento No se me ha pasado Ningún bonus Sé que algún En algún momento Se me va a pasar Porque no me acuerdo Muy bien de todos Ya Como que Veo la etapa Y me acuerdo Pero Soy muy Soy muy distraído En ese sentido Como que Digo ¿Verdad que el bonus Estaba acá? Y después Lo paso de largo Y es como ¡Shit! La verdad es que Tenía que ir al bonus Pero No importa Ay mierda Yo maté a ese imbécil No debía hacerlo Bueno no importa Sigamos Sí porque Aquí tenía una pequeña técnica Para hacer pruebas Ya no la hice Bien Vamos a continuar Porque arriba hay un bonus Y no Y no me acuerdo bien Creo que aquí Tenía que Volar Por Ay un imbécil Que me tiró un barril ¿Verdad? No importa Ahí está el segundo bonus Yo con ese Pájaro Hacía una técnica De Pegarle Y saltar Directo al bonus Era mucho más fácil Pero no me salió Puta madre No No quiero morir Muy bien Moneda número 17 Puta garganta Sí Me Tosí Sí ya le dije Que todavía estoy Con un poquito de tos Y Me faltaron muchas letras WTF ¿Dónde estaban? No me importa Y No No me troles Muy bien Sí Eso pasa cuando no le pegan Con mucha fuerza No me interesa No quería que me Mataran Muy bien Tenemos el nivel completo Vamos con Lava lagoon Ay no Este nivel que se Muy rápido Sí Porque es un nivel De lava Una laguna de lava Lol O sea Mierda Pero ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy jugando tan mal? Bueno ya que En estos niveles De agua Como el del primero Que también vimos Ay Deme un minuto Muy bien chicos Continuamos Sí tuve que darme un minuto Para Sonarme Bueno ya que Sí En estos niveles de Agua Sí Por lo menos Yo me acuerdo Que solo hay Un bonus Que Yo sí me acuerdo Donde está el de acá Muy bien Didi Didi Yo quiero Didi Yo quiero Didi Muy bien Y sí Esta foquita Nos ayuda a congelar el agua Ya saben Que Es del polo norte Y Y tiene Como hielo En su guata Bueno aquí hay una salida secreta Para una moneda Sí siempre me acuerdo de eso La mayoría de la gente se lo sabe Y acá arriba Tenemos Algo Para La Inmunidad Que yo lo quiero Porque Ayuda mucho Sí las monedas Me las paso por el arco del triunfo Porque no me interesan O sea las letras Y las monedas de repente también Porque No las ocupo mucho De repente tal vez la vaya a ocupar Pero Quién sabe Y yo me acuerdo que En guardia está Por algún lado En este nivel Pero ¿En dónde? No me acuerdo Sí no me acuerdo Muy bien Vamos por acá Y Por acá arriba Sí en guardia ya lo debía haber tenido hace rato No importa Acá arriba hay una salida secreta Que era para en guardia Vamos rápido Rápido Ah no Bueno Sí se va el agua Sí pensé que tenía que estar con en guardia Uff me asusté No importa Igual en guardia No es indispensable En este nivel Y acá tenemos el Primer y único Único bonus De este nivel Destroy team Oh Mata a todos los conches Su madre Aquí sí tenemos en guardia Sí Eh Mucha gente me Cuando dije en guardia Estaban así como En guardia Y algunos me corrigieron Me dijeron No se llama Engar Sí así se llama Engar Pero es en guardia en inglés O sea Por favor Es lo mismo Sí mi abuelo le decía en guardia Entonces yo me acostumbré con eso Como mi abuelo sabía inglés Prefería decirlo en español Que en inglés Porque es como más fácil En guardia Como que se me Traba la lengua Se me lengua la traba Pero así que No sé Me gusta más decirlo en español Ah Muy bien Aunque la mayoría de las cosas Me gusta decirlas en inglés Este no es el caso Pero Bueno Ya que Vamos por acá Cuidado con estos imbéciles Cuidado No No Pasa rápido Pasa rápido Sí no quería Allá abajo hay monedas Y cosas por el estilo Pero yo no las quiero Y acá Baja Baja No Baja Muy bien Acá hay inmunidad Y todos se van por arriba Pero yo me voy por abajo Fuck the police Porque aquí hay La moneda de acá Que yo la quiero Obviamente Y tengo inmunidad Así que la lava no me hace nada Muy bien Tenemos todo este nivel Así que Ya que Vamos a tirarnos al barril Y terminamos este puto nivel Con bananitas A pesar de que yo lo Hubiera preferido con globo Pero Ya que Muy bien Y ahí se pegó un poquito Pero No es nada Muy bien Vamos al siguiente nivel Red hot ride Que todavía tenemos tiempo Sí yo creo que este nivel Y le cortamos Porque Estuve perdiendo mucho En el Otro Así que Por eso me Y en este nivel Es de globito Si yo me acuerdo Que habían Dos Dos bonos Si no me equivoco Y la moneda de acá Que también Si la cagaba Ya no la sacaba Por lo que yo me acuerdo Vamos a jugar un poquito rápido Ya Para Jugar bien Y le voy a mostrar Que si es imbécil Le Lo pisamos Simplemente Se enoja Y Oh ¿Por qué me pisaste la cabeza? Me acabo de peinar Ahora Perderé Mi look Muy bien Y acá tenemos a Rambi Vamos a Agarrarlo Salto Bien Y algunos Cuando dije Rambi Le tenía miedo A las A las Ratas Algunos me dijeron Que si le tenía miedo Pero en Donkey Kong Country 3 Y fue como Sin ofender Fue un mega Fane Spall Porque el de Donkey Kong Country 3 Es un elefante No es Rambi Es Rambi ¿Cómo pueden confundir Un rinoceronte Con un elefante? Bueno O sea What the fuck? Si O sea Si se parecen No mucho Pero se parecen Pero la trompa Y las orejas Del elefante Distinggan al tiro Por lo menos Para mi Y si Pero bueno Ya que hay gente Que todos somos humanos Nos podemos confundir Así que No Es algo que les quería comentar Nomás Para que vean Que leo los comentarios Luego dicen Ay Que tu no lees los comentarios Y solo Leelo Cuando lo lees Los borras Si Pero yo borro Los que no Los que no aportan nada Esos de Ay Soy el primero Ay Soy el segundo De hecho Hay gente Que le ha respondido Como Y pero si no comentas Eso Te van a borrar El comentario Y ya se lo borra Y Ya que se lo borra Si Es parte del troleo Aquí señores Yo también Los troleo A ustedes Porque a ustedes Les gusta trolearme A mi Y que saben De tener dos globos Ah Que saben Y Soltan Cuidado Y Escuché algo Me asusté Y Y Vamos Muy bien Muy bien Entramos al primer bonus Si me quedé callo un rato Porque Fui a ver lo que era eso Y Muy bien Vamos a un Destroy T-Mark Ese es El primer bonus No Si Si es que me asusté Escuche algo Y Bueno Muy bien Matamos a todos Si Matar a todos For the win Y super rápido Muy bien Entramos la moneda Número 19 De este maldito juego Vamos a continuar Y aquí Perdemos a Rambi Que pena Si Ya no necesitamos más Solo lo queremos Para el bonus Si Lo utilizamos Como mucha gente Utiliza Otras cosas En este mundo Y Vamos por aquí Por Dixie Por Aquí Porque hay Un bonus Si El segundo Está justo al ladito De donde salimos Y es un Collect the stars Muy bien Coleccionamos las estrellas Entonces Tanananan Tanananan Y Acá Pueden hacer esto Si Y También pueden hacer esto Para agarrarlas Todas Se supone Puto Agarranlas Y Marayake Si Me estoy Peleando mucho Con estos imbéciles Pero bueno Es algo fácil Agarrar esas Esas estrellas Solo que El tirar a un Aliado es Más fácil Por el Para hacerlo más rápido Más que nada No 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 puedo perder este barril No No puedo perder este barril Ya les dije Es para sacar la moneda de acá Así que Si lo pierdo Tengo que repetir Este puto nivel No 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 Lo perdí Ya Sigamos Si No voy a poder Seguir No voy a poder sacar la moneda de acá Si Me olvidé que Esa Maldita Libelula Troll Estaba ahí Si Para sacar la moneda de acá Tienen que pegarle esa A esa abeja Y Está la moneda de acá arriba Ah Mierda Bueno Voy a tener que repetir este maldito nivel Lo bueno es que este nivel es muy pajero O sea Los globos en el aire Y Todo ese tipo de cosas Es muy latoso andar esperando El tiempo Ah Pero bueno Ya que le vamos a hacer Puta Bueno Yo quería sacar todo de una Pero Bueno Yo creo que en el próximo video Ya les muestro Como saco esa moneda de acá Así que Ah Y ahí veo yo como muerdeno Pero este video Ya está quedando muy largo Como para sacar la hora Así que No Lo haré después Está quedando muy largo Este episodio de Donkey Kong Country Lo estoy notando Si El anterior Igual quedó medio largo Así que Ahí voy a ver que hago En una de esas En la edición Aunque igual Donkey Kong Country Es entretenido Para ver Por lo menos A mi me gusta ver El desplay de este juego Ustedes me entretienen mucho Es un juego muy genial Además que A mucha gente le gusta este juego Y si no No le gusta Le dan la oportunidad Para verlo Y Hay gente que Que he visto que no es Muy fanática de Donkey Kong Country 2 Pero igual Ve mis videos Porque dicen que Por el tema de como comento Y les se los agradezco mucho El apoyo sirve Ese tipo de comentarios Me alientan a Seguir haciendo videos Los amo bueno No mentira Pero Gracias por el Por el apoyo Y Y eso Y he tirado un chiste fome Pero me arrepentí Y mierda Ya voy en 17 minutos ¿Es en serio? Pero bueno Ya estamos terminando Así que Vamos Dixie Saca Platanito Nada mal Muy bien Guitarrita Muy bien chicos Vamos a dejar este capítulo Hasta acá Porque ya Me pasé mucho el tiempo Así que Muchas gracias por ver Recuerden comentar Suscribirse Y calificar este video Y yo los veo En el próximo capítulo De Donkey Kong Country 2 Dizzy's Kong Quest Donde terminaremos Este mundo E iremos al siguiente Por lo menos eso pretendo Así que Muchas gracias por ver Y desde aquí Yo les digo See you later Te recuerdo que puedes Ir y darme un like En Facebook Para enterarte Todo lo que pasa En cuanto a los videos También puedes seguirme En Twitter Y así enterarte De cosas que me pasan Día a día Y por supuesto Si te gustó este video No olvides suscribirte A mi canal de YouTube Para que te lleguen Notificaciones de nuevos videos Y gracias Antemar ¡Suscríbete!